Tu llegaste junto con tu menos desesperada Y te fuiste de mí si no hiciste ni siquiera Dios Me di cuenta que sin ti no podría ser alergia a nadie Siento falta tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Eres tú Bendigo la hora que te conocí Al día del momento en que te vi partir ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Suflexivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor 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 Por mi amor